muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan y naro diagnostics tenemos en esta ocasión una ford 350 2013 el problema es aparentemente no quiere prender y prendió ay 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 qué les puedo decir híjole esta troca entonces no sé si sea intermitente el problema así que déjenme checar a ver si no lo hago a ver si hace eso de que meses no quieren que después ya no quiere aprender o algo porque pues mira ya aprendió tener la llavecita prendida ya se apagó entonces no sé miren por eso empecé a grabar dije porque no no aprendió hoy hoy ella de la canción ya venía preparado con el arsenal pero bueno ahora no voy a tener que esperar a ver qué onda cuando no quiera aprender si es que me hace eso de que no prenda porque algo así me dijo el dueño dijo no es que lo sé que le hicieron del estéreo algo me dijo lo hicieron un sonido algo algo le pusieron extra y luego que después tiempo después ya no aprendió pero luego si luego no hasta que de plano ya no y que se activaba la alarma y no aprendía así que no sé miren lo que voy a hacer como quiera voy a checar códigos a ver si se quedó algo grabado muy bien pero bueno no más quería que según yo quería que vieran que no aprendía y está aprendiendo esta cosa déjenme checar eso no lo voy a grabar voy a voy a este a sacar códigos a ver si muestra algo interesante muy bien muy bien miren si trae problemas se necesitaré problemas de esta camioneta déjenme les muestro ay que no se vea la luz aquí nos dice perdió comunicación con el instrument clúster de este este con este módulo el apim muy bien perdió comunicación con eso y lo dice voltaje de la batería ok y luego el bici en el body control module dice battery voltage ok y en ignición como que no la detectó chequen esto así antes existen o sea el pad de la llave nomás dice aquí y luego acá te dice transponder esto es lo que me intriga ven esto es lo que tal vez está pasando porque él dice no quiere prender y luego se activa la alarma entonces que te va a pensar muy probable aquí está el asunto no lo sabemos pero dice pierde comunicación con el string column control module fíjense también pérdida de comunicación voltaje en batería de voltaje miren esto la batería el voltaje de la batería no sé si está afectando el hecho de la comunicación no lo sabemos vamos a investigar eso igual de este también lo mismo todos dicen están reportando ese de hecho se descargó la batería ahorita yo la tuve que aprender con un booster no sé si por ahí va el asunto de todo este tipo de códigos el módulo del aire acondicionado dice que perdió comunicación con el bici en se dan cuenta el instrumento usted dice que igual el voltaje de la batería y dice que perdió comunicación con el bici en aquí también igual batería y luego ya la computadora nos dice que algo algo eléctrico en la transmisión así que bueno ese es otro show igual transmisión control module power input load signal algo también con la transmisión ese es otro rollo y luego recibió información inválida del bici en no sé si esto sea con referente a lo de la llave o qué onda igual este otro poste en contra el modulo el voltaje en la batería no sabemos cuántos códigos son reales o sea son actuales cuántos más tenga y guardados de otras cosas igual perdió comunicación con la computadora y electrónica ahorita está suavecita el volante se hace se mueve suave no sé si tenga algún problema de repente igual bolsas de aire restring control module bolsas de aire estos bolsas de aire el módulo de las bolsas de aire con un voltaje de batería con un control modo igual batería y bueno vamos a hacer un reporte y no me queda de otra más que hacer una limpia como decían del malibú panina de una limpia ese carro con con pirulis no sé qué decir así está bien a esta novia como sector rojito 6 lo vamos a poner 6 y la vamos a borrar códigos que les parece la idea ya le hice 6 sí verdad entonces y el crisis que de borrar los códigos y una en un en el vídeo del malibú este mira está aprendida la troca que se están borrando los códigos alguien nunca pero nunca borre los códigos prendida el mismo escáner te dice pues mira yo no más me ha dicho en 22 y toda esa línea son los únicos que te dice que tiene que estar apagada la llave fuera de ahí a todos los carros que yo me topo luego se los borros muchas veces así prendido y nunca había tenido problemas ni he tenido problemas no más que ese malibú cuando le borraba los códigos independientemente si el carro está aprendido o estaba apagado ya no quería aprender si vieron el vídeo no más agarrado trató 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 de rato pero me llamó la atención como en veces la gente y cuando son consejos bien pues está bien pero no haya cuando te lo ponen en letras mayúsculas y así como que aunque eso nunca se hace y bueno cada quien verdad me acordé de eso ahorita que estuve borrando códigos déjenme entonces miren 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 no cuando ya lo haga no de una vez no cuando ya lo haga no pero es que a ver quién fue el que reportó que la llave el bici en verdad este el bici en vamos a checar algo así de rapidito el bici en gastón de recuerdo reportó problemas de la llave olvidar stream es que tengo un vídeo y en ese el problema era la llave aquí irá a hacer lo mismo si era que no era que este fue el que reportó eso y ignición si este que in y out si este fue el que reportó eso in y out y en inicio en algo así reportó y luego dice inicio en estar impulsivo y luego había otro que decía que si programa de esta power que si está la llave programada presente y y y en el bici en mira todo lo que se hace cargo este individuo bien aunque yo que bastantes cosas creo yo que eso es lo más lo más importante a ver si verdad que más le agregarían a ustedes y un nombre de definición que hizo porque todos y siempre que más que más que más no yo creo que con eso a ver espero que ya se haya cargado la la batería muy bien con este repito que estuvo aquí y en el sonido state saber vamos a ponerle ok bueno vamos a empezar aquí ignición que in out dice error muy bien dice no está bien por inactive inactive bueno esto vamos a checar estos dos que les parece para quitar la llave no presente miren y out muy bien allá arriba luego la voy a meter y no sé por qué dice que y out si todavía no la saco a ver aquí estoy haciendo wiggle miren estoy haciendo esto y esta cosa cambia miren nomás con hacerle así mira ahí dice no presente y la llave está puesta aquí ahora le voy a dar vuelta a la vuelta ya dijo presente le di el agua otro otro brinquito me dice y es llave presente y ahí prende y aquí cuando te dice switch state ahí se dice run pero antes de eso decía start miren ahí lo quité sacó la llave y out meto la llave y in pero por algún motivo dice que hablo luego no presente la llave master o que lo va a dar vuelta presente ya la reconoció acá y luego aquí me llamo están accesorios se va a ir a estar ron a este ron ahí está todo bien ok ahí prende muchachos cuando no quiera aprender nos vamos a venir a checar toda esta información y lo más probable aquí va a decir master key no present aunque yo le dé vuelta esa es mi teoría teórica así que bueno no se ha resuelto hasta ahorita nada nada más quiero mostrarles como saque hago una situación así pues ya ha basado con los códigos que me encontré pues no voy a enfocar aquí me voy a enfocar en este show así que veremos déjenme ver ya que no quiere aprender entonces veremos a ver qué pasa perfecto les quiero mostrar aquí miren esta luz se ve muy apáguense luces con este código muy bien el b10 de 7 es lo que dice aquí puede ser por un bc en que no esté programado correctamente muy bien que no tenga la llave suficientes programadas al vehículo programar el bc en el vehículo necesitas al menos dos llaves y no sé qué show pero miren 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 qué es la mayoría de arreglos con ese código aquí está míralo las llaves la llave la llave la llave la llave la llave está reemplazaron las llaves la llave estaba mala como les digo les les voy a dejar el el vídeo anterior que tengo de una de estas pero en aquella bien se lo que son las cosas en aquella el código era este de aquí de 10 de 9 pues ahora este código es de 10 de 7 perfecto entonces como les digo no me falla pero aquí el problema va a ser la llave así que déjenme ver qué quiere hacer el chavo a ver qué hecho porque no me quiere fallar pero si les quería mostrar esto siempre cuando tengo la posibilidad de hacer esto me gusta mostrarles qué es lo más común muy bien qué es lo más común que digamos el el arreglo perfecto así que bueno ya les mostré aquí vamos a ver qué en qué termina esta historia muchachos ya cada vez que le doy la troca prende ya tengo varias veces apagándole prendiéndole dándole no no quiere fallar ya me habló el dueño el compa y me dijo oye cómo vas le digo pues estoy esperando que falle dice no pero yo lo que quieres que ya no falle yo tampoco pero primero quiero asegurarme el problema para poderte la entregar pero ya le expliqué le dije la cosa es que a mí no me lo hace le digo cada vez que la prendo la troca prende en cuanto llegó luego que me la dejaste al siguiente día no más le puse el booster la prendí y prendió así como ustedes vieron aquí fue la primera vez que le daba así que le ya le comenté a él le dije mira lo que sí te lo va a volver a hacer digo aquí está el reporte chequen entonces le dije tienes códigos de problemas con la llave le digo así que esto es muy probable te lo va a hacer otra vez que ya no quiere aprender entonces basado en eso dijo ah no pues yo tengo un conocido que hace llaves o alguien que me las ha hecho antes dice pues voy y se lo hago de una vez la llave le va bueno pues eso ya verdad ahora sí que ya es decisión de él recuerdan aquí está miren es o sea el problema de la llave el transporte y donde no estoy seguro si este código yo ya tengo una troca con este problema la portada es una troca blanca y llegué y no quería aprender y ahí mostré como no me reconoce a la llave cuando yo la ponía decía no más de aquí no present así que miren basado en esto muy voy a investigar es si no y ahí se los pongo aquí el vídeo ese para que vean cómo está el show pero si se lo va a llevar muchachos porque aparte miren miren cierran pero no abren nada y a ver si ahí no está el problema a ver déjamelo que no abre ya me puse yo aquí a ver bueno si prendió jajaja y ahora ya no quiere abrir pero se dan cuenta o sea no sirve tampoco el botón este para abrirlas miren está todo pellizcado también ya que no sirve entonces dice no aprovechando pues de una vez le hago la llave entonces miren se dan cuenta vamos a quitarle mejor aquí no vaya a dejarlas no más era para decirle eso espero que sea de ayuda como quiera el vídeo o en esta ocasión pues voy a dejarlo aquí para que no haya visto al otro pues mínimo ser les sea de referencia y cómo irse al otro vídeo con una situación así perfecto él pensaba que tenía que ver con lo que le hicieron de la bocina o algo que le pusieron por lo visto no muchachos porque está aprendiendo yo cuando él me habló y me dijo no es que está la alarma activada y no me deja aprender la por más que le doy dije bueno a lo mejor si pasó algo verdad y que no pues checamos a ver algo algo que haya pasado y no ahí está aprendiendo la roca perfectamente bien es como les digo pues ya ya con eso de que le haga la llave pues eso va a ser muchachos aquí está es la ventaja de tener un escáner a que te permita checar módulos total totalmente completamente aquí es donde bueno este está bien estaba checando a ver si me daba esa opción pero híjole de aquí me quedó corto porque te lee 44 módulos y entre ellos no está el bici en así que pues es como les digo tienen sus ventajas o desventajas pues sí pues algunos económicos algunos no tanto por eso unos pueden hacer unas cosas otros pueden hacer otras el tindia podría haber hecho esto fácil lo que es la por interfaz fácil hace todo esto no más que ahí recuerden mientras el teléfono le necesitas estar pagando cada año la renovación con este nuevo y así ven o sea es un relajo pensaba mostrarles aquí con este pero no no me dejó el muchachito este entrar al bici en y en el bici en es donde tenemos ese tipo de códigos y es donde podríamos seleccionar los parámetros eso de que si la llave está puesta que si no está puesta que si la reconoce que si no lo reconoce ven así está el show los muchachos yo creo que aún así como les digo lo va a subir este vídeo no más para para que vean que así pasa te llegan a ti y luego ya no quieren fallar ya no quiso fallar y no quiere vayar y pues ya tomó la decisión de llevársela hacerle la llave basado en esto y pues ya le damos la bendición verdad y pues hay que nos avise dijo no si no me como quieras y me llega a fallar otra vez pues te la llevo el juego que no podía las cosas tuya yo no no me gustaría que fuera así pero pero nada media con el hecho que se vaya y le hagan la llave donde se dice el que se la hacen ya con eso debe acabarse el problema no voy a ver broncas así que muchachos y muchachas les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis palina aventuras a una vez en estas palina aventuras inconclusas muy bien y la batería pues es por el hecho de que se vino descargando cuando la venieron la dejaron aquí venía con las intermitentes pues por eso todos traen códigos de batería muy bien bueno ahora sí su amigo el pan y se despedirá y les dirá bueno bye